Bueno, pará. ¿En qué estamos? Tenemos que ir a lo serio, tenemos que presentar porque volvió Luis Moro con un informe especial. Así que Luisito querido, adelante. Es todo tuyo. Gracias compañeros, como decíamos al principio del programa, trajimos un informe que tiene que ver con el proceso de reforma administrativa que se está dando en el Estado provincial. Muchas veces, o en los 90 particularmente, se habló despectivamente del Estado. Había que achicarlo, había que abandonarlo virtualmente. Esto es lo que sucedió con muchas dependencias del Estado. No solo en los 90, sino es un proceso que podría situarse de 30 años a esta parte. Hoy se está hablando de la reforma del Estado. Y particularmente en el Ministerio de la Producción hay un proceso en marcha. Estuvimos hablando con el Ministro, el Ingeniero Juan José Bertero, quien nos explica el sentido de esta reforma administrativa para mejorar la calidad del Estado en relación al sector productivo. Ministro, ¿cuál es la importancia de la reforma administrativa que están llevando adelante en el Ministerio de la Producción puntualmente? Bueno, esto es como que tiene varias facetas, pero lo más importante es que lo que buscamos es que la estructura administrativa esté dotada para tener la suficiente agilidad que nos está pidiendo hoy el sector de la producción. Los temas son muy complejos y se necesita capacidad de respuesta rápida. Entonces, cuando empezamos a hablar del concepto de cadena de valor, como hablábamos antes, esto nos llevó a una reforma interna, que la primera fue lo que se llama la estructura política, la secretaría y subsecretarías. Y eso nos llevó a organizar una estructura en forma matricial, no piramidal como es habitualmente en las estructuras del Estado. Acá nosotros tenemos cinco secretarías, que son los sistemas productivos, que responden a los cinco motores de la economía santafesina, pero también hay una serie de áreas que son de apoyo y que son transversales a ellas, como es el comercio exterior, el financiamiento, el desarrollo local, la promoción industrial. Entonces, esto funciona como una trama. De la secretaría de sistema depende la cadena de valor, y de la secretaría de apoyo dependen todas estas áreas que abordan las diferentes problemáticas para ir dándole la respuesta puntual que necesita cada cadena. Ahora, este es un primer paso donde estábamos hablando de la estructura política, llamémosle. Ahora, estábamos trabajando con una estructura del personal de planta administrativa que responde a todo un proceso de años que se había venido construyendo de aquel instituto de asuntos agrarios que tenía la provincia, al MAGIC y hoy el Ministerio de la Producción. Entonces, había muchas áreas que necesitaban adecuarse a esto. Entonces, hemos estado trabajando intensamente en este último año en dar un nuevo formato. Esto significa direcciones generales y subdirecciones. Algunas han cambiado de nombre, otras han aparecido nuevas, otras han desaparecido. Siempre haciendo de que las personas que estaban en esos cargos mantengan su categoría. Acá no hubo desplazamiento de personas. Sí, cambios de funciones, roles, misiones. Y lo que uno busca es tener una estructura más dinámica, pero fundamentalmente creemos que el Ministerio de la Producción tiene que orientarse más a un espacio estratégico que operativo. Casi todas las direcciones generales tienen tres funciones muy claves que desarrollar. Una primera es lo que son los marcos normativos o leyes. La segunda es la de fiscalización. Nosotros somos autoridad de aplicación de muchas leyes y tenemos que fiscalizarlas. Y la tercera es la de generación de programas que necesiten la cadena de valor. Este concepto es el que estamos instalando en cada dirección y nos está llevando a reordenar todo. Terminamos este primer paso. Ahora se están cumpliendo los concursos para cubrir esas vacantes, muchas veces con gente de planta que no era subdirector o director y que el término está subrogando, digamos, es como está prestado en ese cargo y tiene que revalidarlo y es a través de un concurso. Y en este momento es el que estamos viviendo. Y hacia fin de año, esto estamos hablando de las categorías de directores y subdirectores, hay que terminar hacia abajo la escalera de mando, como se llama. El proyecto lo vamos a tener listo hacia fin de año y nuestra intención es que ya en el presupuesto 2011 empezar con incorporación de personal, que a este ministerio le hace falta incorporación de personal, pero ya con una estructura ordenada. Algo importante que hay que decir en relación a estos procesos de reforma administrativa, por ejemplo, hablando de Brasil, que es el ejemplo en Latinoamérica de crecimiento y desarrollo económico, en los 90 duplicó su plantel de empleados públicos. Los procesos de reforma administrativos tienen que ver con cuestiones cuantitativas, hablando particularmente del número de empleados, y también con cuestiones cualitativas, como lo explicaba el ingeniero Juan José Bertero. Un tema, la reforma administrativa que vamos a seguir, porque en distintos ministerios de la provincia de Santa Fe se está avanzando.